Buenas tardes compañeros, como lean en el cartel, yo no estoy de acuerdo con el acuerdo de AT y FITA y la verdad que es una cargada porque con 19 lucas no vive nadie, así que esperemos que estemos todos de acuerdo y se haga algo pronto. Buenas tardes compañeros, yo no estoy de acuerdo con este acuerdo porque un 75% viene entre 17.000 y 20.000 pesos donde no nos está alcanzando para sobrevivir, somos todos trabajadores, trabajadores de año donde queremos que se revea esto, porque si nosotros estamos cobrando solamente el 75%, ¿cuánto sería un 100%? Una miseria también, estamos peleando mejoras salariales y donde sobre nuestro sueldo ya que es bajo nos están bajando el 75%, donde no nos va a alcanzar para vivir. La verdad que no estoy de acuerdo con esto, somos trabajadores y nos merecemos mucho más. Yo no estoy de acuerdo con el acuerdo de AT y FITA sobre el recorte salarial de nosotros los textiles. Con 19.000 pesos no podemos hacer nada por mes, quisiera saber si nuestro sindicato, el gremio y tanto como la mesa del salario, vivirían con ese sueldo por mes. Buenas tardes compañeros, queríamos expresar que no estamos de acuerdo con la baja de nuestro salario, el 75%, cuando ya nuestro salario está bajo el nivel de pobreza. La verdad no se puede vivir y menos vamos a poder vivir con lo que están expresando, con el 75%, o sea, 17.000, 18.000, 19.000 y 20.000 pesos por mes. O sea, nosotros no estamos de acuerdo a esto, nos oponemos, por eso hoy expresamos este cartel. Queremos compartir con cada uno de los gremios, con cada uno de los compañeros, que, bueno, nuestra desconformidad a partir del grupo, del grupo de legados, a partir de todos los compañeros y apoyamos a todo aquel que esté en contra de esto, porque no es digno, no es un salario digno, no es un salario para poder vivir. Así que, nada más, con esto compañeros, es lo que compartimos con ustedes y mostrar nuestro descontento en esta situación con el tema del virus, del COVID, que quieren aprovechar este momento para recortarnos el salario y no darnos ninguna seguridad de que nuestro salario, cuando esto termine, vuelva a estar en el estado que estaba. Si bien no estaba en el máximo de lo que nosotros pretendíamos, pero tampoco hay un acuerdo donde diga que, cuando esto se termine a partir del 30 de junio, esto va a volver al salario que teníamos antes. Así que, bueno, compañeros, pues esto rechazamos este acuerdo entre Lafita y AOT. Y, sin más palabras, muchas gracias y los saludo a Roberto Berge.